¿Alguna vez te has preguntado cómo nació la Iglesia? ¿Cómo se extendió por el mundo? ¿De qué manera los primeros cristianos lograron convertir todo un imperio? Situémonos 50 días después de la resurrección de Jesucristo Era el día de Pentecostés Un estuendo como el del viento huracanado Resonó en la casa donde estaban reunidos los discípulos de Jesús Estos vieron que aparecían lenguas de fuego sobre cada uno de ellos Así se manifestaba el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo Pero, ¿qué consecuencias tuvo esta acción divina en la vida de los apóstoles? Dejaron de tener miedo y de esconderse Comprendieron la misión que Jesús les había encomendado ¿Recuerdas cuál era? Predicar el Evangelio a todas las naciones Comenzaba así la andadura del reino de Dios en la tierra La Iglesia Constituida entonces por este pequeño grupo de discípulos Se manifestaba ya como algo sobrenatural y humano a la vez Fruto de la acción libre de los fieles Con sus limitaciones Pero asistidos por la ayuda divina Se cumplía la promesa de Jesucristo Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo Con la ayuda del Espíritu Santo La predicación de los doce apóstoles dio sus frutos Cerca de tres mil personas se bautizaron tras el primer sermón de Pedro Pronto fueron más de cinco mil Pero convertir el Imperio Romano no iba a ser fácil Los romanos eran paganos y adoraban a un sinfín de dioses A veces adoraban al emperador Roma vio en el cristianismo una nueva religión Que amenazaba el prestigio de sus divinidades Se levantaron calumnias y crueles persecuciones El Coliseo era el símbolo del poder de Roma Y de los valores de la sociedad romana Ávida de juegos y de diversiones sangrientas Fue uno de los escenarios del martirio de los cristianos Era el mayor pero no el único anfiteatro del Imperio Y en él se arrojaba a los cristianos a los leones ¿Lograron aquellas persecuciones doblegar a los cristianos? No, por el contrario los fortalecieron en la fe Los condenados eran asistidos por los demás Rezaban por ellos, ayunaban y les enviaban cuando era posible La sagrada eucaristía y alimentos de los que se privaban Cuando un pobre moría, ayudaban a los huérfanos y a las viudas Pero no solo se auxiliaban en la adversidad La caridad era una prueba permanente de su fidelidad a la llamada de Cristo Como verdaderos hermanos, se ayudaban en el camino de la santidad El ejemplo de los cristianos despertó admiración entre judíos y paganos Cumplían con sus deberes como buenos ciudadanos Eran perseverantes en la doctrina de los apóstoles Oraban y celebraban la eucaristía La coherencia de sus vidas impresionaba Podían haber renegado de su fe para salvar sus vidas Pero preferían confesar a Cristo, aunque eso les acarrease el martirio Muchos perecieron, pero su sangre sería la semilla De la que brotarían innumerables frutos de santidad De este modo, la llama del Evangelio Prendió con rapidez por todo el mundo entonces conocido Esta unidad te brindará la ocasión de adentrarte en aquellos años apasionantes Conocerás mejor la vida, tantas veces heroica De los primeros cristianos Sabrás cómo practicaban su fe Y cómo la defendieron frente a la sociedad pagana de su época Y encontrarás algún parecido con la sociedad actual Tan impregnada como aquella de materialismo ¡Suscríbete al canal!